Como para resumir, habíamos hablado de clasificación y estadificación de tumores. Habíamos empezado a ver características de los tumores. Habíamos empezado con los tumores de la estirpe de células fibrosas. Y habíamos visto los tumores de las células de Langerhans, que son células, glóbulos blancos indiferenciados que producen el glanuloma eosinófilo. Vamos a retomar desde acá, desde los tumores que por histología son productores de cartílago. Entonces, hablemos del tumor más común de todos los tumores productores de cartílagos, que es el osteocondroma. Es un tumor ubicado principalmente en la metáfisis y se ubica en la metáfisis porque se reconoce el osteocondroma como una herniación y separación de la placa fisiaria. Entonces, lo vamos a encontrar ahí en la metáfisis cerca de la fisis, un tumor que histológicamente lo que vamos a encontrar es cartílago, cartílago después del hueso. Y ese cartílago, cuando lo revisamos histológicamente, lo que vamos a ver es que tiene característicamente las capas muy parecidas a las capas de la placa fisiaria. Importante, este capuchón de cartílago, porque este capuchón de cartílago es el que nos va a hablar de que se trata de un osteocondroma y no que se trata de otro tumor productor de cartílago, que al encontrar estas células indiferenciadas podríamos estar hablando de un chondrosarcoma o de algo maligno. Tiene un factor de predisposición genética, que es esta pérdida clonal 8Q241 o el 11P1112, y una sobreexpresión de los genes de sostina EXT1 y EXT2. Es un tumor donde hay una predilección hacia el sexo masculino sobre el femenino y con un pico de incidencia en la segunda década de la vida. Los lugares donde vamos a tener localización más común va a ser femur distal, húmero proximal, tibia proximal. Radiológicamente importante en esto son dos cosas. Primero, que es un tumor que crece en contraposición a la placa fisiaria. Entonces, es una masa que puede ser pediculada, que crece en contraposición. Y lo otro importante es que uno va a ver que el contenido del tumor se continúa con la medular del hueso. Y esto es importante para verlo. Entonces, ustedes ven en este pediculado o en este CECIL como el contenido de la masa se continúa con la medular del hueso. Y esto nos habla de un osteocondroma. Lo otro que debemos mirar en la resonancia es el tamaño del capuchón, que no debe ser mayor de 2 milímetros. Para hablar de que se trata de un osteocondroma, valores mayores de 2 milímetros, debemos pensar en condrosarcomas de bajo grado u otro tipo de tumor productor de cartílago. Y en los condrosarcomas, lo otro que vamos a encontrar característico es esto mismo, que no se continúa con la medular del hueso, sino que hay una cortical que divide la masa de la medular. Como presentación clínica, son tumores que ellos per se no producen dolor, no producen síntomas. Lo que vamos a encontrar es una masa palpable y que al aumentar de tamaño puede irritar los tejidos circundantes y producir dolor por fricción en esa zona. El tratamiento entonces será la excisión quirúrgica de aquellos tumores que producen síntomas. Si el osteocondroma no produce síntomas, el tratamiento de esto será conservado. Hay una forma de osteocondroma que es la osteocondromatosis múltiple que tiene un factor hereditario que tiene las mismas características, se localizan en las metáfisis. También se ha descrito que son hernaciones de la placa, las mismas características genéticas y su localización más común va a ser alrededor de las rodillas, alrededor de las caderas y alrededor de los hombros. También se puede, la osteocondromatosis múltiple puede presentar lesiones a nivel de los cuerpos vertebrales haciendo masas hacia el canal medular y produciendo compresión medular. En los pacientes entonces con osteocondromatosis múltiple debemos estar pendientes de síntomas neurológicos para saber si toca hacer manejo quirúrgico de ellas. Como lo decíamos hace una semana, la osteocondromatosis múltiple tiene mayor posibilidad de malignización de estos tumores y siempre tocará estar pendiente del tamaño y el tamaño del capuchón. Recordar, y ya lo habíamos dicho la semana pasada, que estos tumores productores de cartílago, cuando las placas fisarias se cierran o cuando se alcanza la madurez esquelética, ellos deben dejar de crecer. Si cualquiera de estos tumores sigue creciendo después de que se logra la madurez esquelética, debemos pensar que se trata de un tumor que se malignizó y debemos hacer estudios y se debe mandar con el ortopedista-oncólogo para que haga estudios y haga la recepción de esos tumores. Rodney, ¿encontraste algún porcentaje de malignización? Dice que hasta el 15% se pueden, pero es lo que hablábamos hace ocho días. En el libro dice que hasta el 15% pueden tener, pero es el dato que hay. Ahora, sabemos que la osteocondromatosis múltiple también tiene variedad en presentación. Uno los puede ver tan floridos como este o puede ver dos o tres osteocondromas pequeños. O sea que quienes más chance de malignización tendrán son estos que tienen estos tamaños tan grandes que crecen de gran manera. El siguiente tumor que tenemos productor de cartílago es el encondroma. El encondroma es un tumor que se encuentra metafisario que está embebido en el osteoide y como lo vemos, lo podemos ver aquí en la histología, entonces vemos osteoide alrededor de una formación cartilaginosa. Lo mismo vemos aquí, esto rosado es osteoide y lo azul claro es cartílago. Entonces normalmente los vamos a encontrar en la zona metafisaria, en la zona central. La localización más común va a ser en los huesos de la mano, en el húmero proximal, en el fémur distal y en la tibia. Como tiene una mayor predilección en mujeres que en hombres y su pico de incidencia va a ser en la cuarta década de la vida, que ya se nos sale un poco de nuestro, pero saber que entre en segunda y tercera década de la vida también tenemos presentación de encondroma. La presentación clínica los podemos encontrar como un hallazgo incidental, entonces el paciente que llega por cualquier otra cosa se le toma una radiografía y encontramos estas lesiones metafisarias centrales con características típicas de matriz cartilaginosa, que son arcos y puntos o palomitas de maíz en la zona central. Cuando se toma la resonancia pues vamos a encontrar matriz cartilaginosa. Como les decía, en dedos de la mano también los encontramos, entonces vemos metafisiario central, imágenes de cartílago o fémur distal. Este ya está un poco más metafisiario, seguramente un paciente que ha crecido y lo encontramos en esa zona. Algunas veces podría no ser un hallazgo incidental, sino que el paciente podría quejarse de inflamación alrededor de la zona, principalmente en los encondromas de la mano. Entonces son pacientes que se van a quejar de sensación de inflamación en los dedos de la mano con o sin dolor o en estos mismos huesos pequeños tubulares pueden presentar fracturas patológicas por el crecimiento del encondroma. El manejo cuando es un hallazgo incidental pues será la observación, no hay necesidad de manejarlo, si no hay dolor, si no hay síntomas, se deja quieto. Cuando están grandes y hay riesgo de fractura, pues lo que se puede hacer es un curetaje simple, sin necesidad de colocar injertos óseos ni ninguna otra coadyuvancia. Y cuando está en huesos muy pequeños con síntomas hay que tratarlos. O sea, si el paciente así no tenga riesgo de fractura, pero el niño se está quejando de dolor o tiene inflamación sin dolor, pues se debe ir a hacer el curetaje. La encondroma también tiene una variedad múltiple, o en realidad son dos variedades, que son el síndrome de Mafuchi y la enfermedad de Olía. El síndrome de Mafuchi, además de tener la encondromatosis múltiple, se acompaña de hemangiomas. Como les digo, histológicamente siguen siendo productores de cartílago, se ubican en la metáfisis central, como pueden ver en este corte macroscópico. Entonces lo que vemos es en la zona metafisaria, varias zonas de formación de cartílago o aquí en este corte de huesos de la mano, donde vemos varias formaciones de cartílago a nivel de las metáfisis. La localización más común va a ser en manos y pies, en fémur y húmeros y antebrazos. La diferencia de la encondroma solitario, la encondromatosis múltiple produce gran deformidad ósea, y entonces lo que uno terminará tratando en la encondromatosis múltiple será las deformidades producidas por esta entidad. Entonces vemos este fémur con una encondromatosis múltiple, tanto en el fémur distal como en el fémur proximal, produciendo una gran deformidad del hueso, o en esta tibia, donde también se produce una gran deformidad. En el síndrome de Mafuchi, decíamos que podríamos ver hemangiomas, y miren esta imagen característica que se llama la imagen del humo en la chimenea, que son características de los hemangiomas intraóseos, encondromas más hemangiomas intraóseos. Y lo otro, pues la gran deformidad que se pueden producir en los huesos pequeños, que como habíamos visto en los osteocondromas, cuando son solitarios son muy benignos, pero cuando son múltiples pueden producir gran compromiso o óseo. El manejo entonces, ¿qué se hace? Si encontramos lesiones pequeñas que no están produciendo síntomas ni deformidades, las dejamos quietas, pero en esta enfermedad, en esta entidad, como vemos, se pueden llegar a producir grandes deformidades, pues el manejo se terminará haciendo de las deformidades como tal. Entonces son huesos que pueden tener deformidades que causan mal alineamientos o asimetrías de longitud, y prácticamente eso es lo que se va a terminar tratando. El siguiente tumor productor de huesos es el chondroblastoma. Es un tumor productor de cartílago, donde vemos múltiples células cartilaginosas embebidas dentro del osteoide, que se ubica principalmente en la epífisis. Este tumor es altamente destructivo y es considerado como el tumor de células gigantes del niño. Se ubica en la misma parte, tiene el mismo poder destructor y se comporta en la esterificación de Enekin como un tumor estadio 3 principalmente. Entonces, tenerlo en cuenta, si encontramos una lesión epifisiaria con destrucción, debemos pensar en el chondroblastoma. Tiene una condición genética y es una normalidad cromosómica en el cromosoma 5 y 8, un aumento de la expresión en el gen COS26 y un aumento de la expresión en el COS2, de lo que nos habla que tiene un gran componente inflamatorio además de la producción del cartílago. Su localización más común va a ser en el fémur proximal, en la tibia proximal, en el húmero proximal, también se puede ver en el acetábulo y cresta ilíaca y en huesos pequeños como el calcáneo, la patela o huesos del tarso. La presentación clínica, como les digo, este es un tumor agresivo que casi siempre nos va a dar síntomas, va a producir gran componente inflamatorio va a dar dolor localizado, cogera, rigidez articular y derrame. Este es un tumor que en principio se puede comportar como una artritis inflamatoria y debemos ser juiciosos y es la causa por la que siempre debemos tomar una radiografía, ya que nos ayudará a encontrar esta lesión y identificarla como una lesión tumoral y no como una enfermedad inflamatoria. El manejo de estas lesiones se hace con un curetaje más injerto óseo y tiene un índice de recurrencia grande que es entre un 6 y un 15%. Entonces, no se nos puede olvidar el controblastoma como un tumor agresivo, como epifisiario de gran lesión y muy florido en sus síntomas. Entonces, el paciente que nos llegue con síntomas de artritis más una lesión epifisiaria, pensar en un controblastoma. Es de mayor predilección en hombres que mujeres y su pico de incidencias en la segunda década de la vida. Es normal porque lo confundiría una con un pértex si dan la epifisi de femor. Pero, pero, espérenme un momentico. Pero mire que la lesión, la lesión es muy, es muy circunscrita, usted puede definir los bordes de esta lesión. O sea, a pesar de que es un estadio 3 que significa que es agresivo, el patrón radiográfico, usted es geográfico. O sea, usted puede definir claramente cuál es la lesión y puede ver que la lesión está circunscrita a estos bordes, distinto al pértex. La sintomatología sí puede ser muy parecida. Es un niño que seguramente va a llegar con dolor, con limitación para caminar, con cojera, pero la imagen radiológica sí es de una masa o de una lesión tumoral circunscrita con un patrón geográfico. Creo que ahí no se perdería uno. Mírelo en la tibia, se ve muy parecido también. Uno logra definir claramente dónde está la lesión. O aquí en el femur distal, perdón, o aquí en la tibia proximal. Igual, usted logra definir claramente cuál es la lesión. Entonces, creo que radiológicamente es fácil identificar de qué se trata de una lesión tumoral. Hay un diagnóstico diferencial hay un diagnóstico diferencial con el conrolastoma. Hay un diagnóstico diferencial muy importante y que es muy difícil saber si es el uno o es el otro, que es una de las variedades de las osteomielitis subagudas que da en la epífisis y tiene una imagen exactamente igual y el tratamiento es muy distinto. Mientras la osteomielitis subaguda que da en la epífisis, el tratamiento es simplemente antibióticos parenterales y se mejoran, empieza, la lesión empieza a disminuir, a disminuir el tratamiento del conrolastoma es muy diferente. Entonces, tener en cuenta de ese, osteomielitis subaguda en una variedad epifisiaria, la imagen es absolutamente idéntica. Entonces, mucho cuidado con ese diagnóstico. Ok. El osteomosteoide, un tumor de características de síntomas muy, muy importante. Este es un tumor que ya es productor de hueso ubicado principalmente en metáfisis y diáfisis y con una diferenciación genética donde encontramos una monosomía y anormalidad de cromosoma 22Q. Histológicamente, que vamos a encontrar alrededor del osteoide normal de las metáfisis, vamos a encontrar un nicho con una producción densa de osteoide. Entonces, esto es un corte de una tibia donde vemos el osteoide normal, vemos un nicho y vemos ahí una matriz densa de osteoide. En el macroscópico pues vemos lo mismo, vemos hueso normal, un nicho y una matriz densa de osteoide. Lo mismo en esta gráfica. Es un tumor de gran predilección por género masculino y de presentación en la segunda década de la vida. Sus sitios de aparición, como les decía, principalmente de oficiarios y metafisiarios y pueden ser intracorticales y rara vez pueden llegar a ser intramedulares. muy rara vez pero existen. Lo vamos a encontrar en el fémur principalmente en el cuello y en el trocánter que es tal vez la presentación más clásica. Niño con dolor en la cadera con un hallazgo radiológico de un osteoide intracortical en el cuello o en el trocánter. Fémur distal, húmeros, tibias o metacarpianos y metatarsianos. Como les decía, radiológicamente entonces lo que vamos a ver es intracortical, vamos a ver una imagen de una lesión lítica con un centro denso que en el TAT vamos a verlo intracortical la mayoría de las veces con un nicho y una una formación de ósea dentro del nicho. Estos tumores pueden llegar a presentar gran reacción periódica porque producen una gran respuesta inflamatoria y producen mucho dolor. Podemos verlo aquí de igual manera, entonces vemos claramente lo que se llama el nicho y dentro vemos la lesión si tomamos cuando se toma una tomografía entonces normalmente los vemos intracorticales pero ya les digo se pueden ver intramedulares y se ve el nicho con la lesión dentro de ella lo mismo para este calcáneo o lo mismo para los huesos pequeños. En cuanto a la presentación clínica entonces son dolores muy fuertes un dolor de predominio nocturno que levanta al niño que lo podría no confundir con un dolor de marinidad un dolor que además de ser un dolor localizado es un dolor que se lo describe en periarticular con cambios inflamatorios y como característica semiológica tienen una muy buena respuesta a los alicilatos y a los aines es ese dolor que a ese niño le dan un aine y rápidamente en cuestión de horas ha tenido respuesta analgésica a este dolor el tratamiento hoy en día se hace por ablación por radiofrecuencia entonces bajo tomografía se usan aparatos de radiofrecuencia donde se llega al sitio de la lesión y con radiofrecuencia se logra hacer ablación de la lesión también se pueden hacer ablaciones percutáneas con calor y frío guiadas por TAT y los tratamientos clásicos que se hacían que eran los curetajes con el gran problema de hacer curetaje de todo alrededor de la lesión y no llegar al nicho y llevando a unos índices de recurrencia mayores al 60% entonces hoy en día el tratamiento de lesión va a ser la ablación por radiofrecuencia donde usted ya o por TAT puede ver exactamente la imagen colocar ahí la aguja y hacer los disparos de radiofrecuencia para hacer la ablación de la lesión el siguiente tumor que tenemos es el osteolastoma otro tumor productor de hueso este tumor que tiene características muy variadas porque es un tumor que se puede encontrar en cualquier porción del hueso entonces lo podemos encontrar en la metáfisis lo podemos encontrar en la diáfisis o en la epífisis tiene una mayor prevención por la metáfisis en un 45% pero no es mucho mayor a los otros sitios dentro del hueso en cuanto a localización si tienen unas características y es que es un tumor que se encuentra en gran porcentaje en la columna y se puede encontrar en la pelvis si miramos el cuadrito vemos como la mayoría de distribuciones en columna entonces osteolastomas son tumores de columna y los podemos encontrar en el fémur proximal se puede encontrar en el fémur distal y en menor cantidad en el húmero proximal o en la tibia proximal es un tumor que igual es un tumor que lo podemos encontrar en las en tres características radiográficas lo podemos ver lítico lo podemos ver plástico o lo podemos ver misto que también hace muy difícil hacer la diferenciación por imágenes es un tumor que usted lo puede encontrar tanto en metáfisis diáfisis o epífisis que lo puede ver lítico o elástico misto y que en la resonancia ahí sí nos va a ayudar mucho hace un patrón de destrucción grande con producción ósea alrededor la presentación clínica tal vez sea lo más común y es que es un tumor también muy sintomático produce un gran dolor localizado también puede producir cogera rigidez articular y herrame articular con cambios con cambios periarticulares muy claros pero imaginológicamente como les decía va a ser muy difícil entonces lo mismo les quería mostrar aquí usted puede tener esta imagen que fácilmente usted podría decir que se trata de un XT óseo simple o neurismático pero es una imagen lítica de un osteoblastoma o puede tener esta imagen blástica que por estar metafisiaria central usted podría decir que se trata de un encondroma pero igual se trata de un osteoblastoma entonces creo que es uno el osteoblastoma es uno de esos tumores de difícil diagnóstico en el cual la patología siempre va a ser muy importante y es un tumor que se debe tratar porque es muy sintomático las escisiones deben ser amplias normalmente se debe colocar injertos óseos y este tumor es uno de esos tumores que tienen alto riesgo de malignización a futuro osteosarcomas por lo cual se debe evitar la radioterapia y por lo cual se deben retirar cuando se diagnostican entonces es un tumor al que hay que tenerle mucho cuidado se mimetiza mucho con los otros tiene muchas características de presentación y entonces es uno de esos en los que uno se podría poner a tratar sin sin o a observar sin poner mucho cuidado y se podría llevar una sorpresa entonces este es uno de esos tumores que le dicen a uno que los tumores deben ser manejados por los ortopedistas especialistas en tumores ya para terminar hablemos de los tumores malignos más prevalentes en la edad infantil que son el osteosarcoma y el sarcoma el osteosarcoma se divide en dos tipos existen osteosarcomas primarios y osteosarcomas secundarios ¿a qué llamaremos osteosarcomas primarios? osteosarcomas primarios son aquellos osteosarcomas que aparecen en un hueso sano o sea en un paciente que no había tenido ninguna otra patología en el hueso antes de diagnosticar osteosarcoma el osteosarcoma secundario es el que aparece en un hueso que ya tenía otra patología que puede ser una enfermedad de Paget puede ser en un hueso que haya estado dispuesto a radiación para tratar otras lesiones en un hueso que haya tenido lesiones benignas como la desplasia fibrosa o un osteoblastoma como ya hablábamos ahora que haya tenido un contrasarcoma de bajo grado o que tengan entidades sistémicas como el síndrome de Lipraumeni que es un síndrome donde se ve que hay un compromiso en la expresión del P53 y es lleva a producción de osteosarcomas el retinoblastoma hereditario donde hay un compromiso del género retinoblastoma que también está implicado en la producción de osteosarcomas o en el síndrome de Bloom entonces histológicamente el osteosarcoma es un tumor productor de hueso por ser un tumor productor de hueso la ubicación donde más lo vamos a encontrar es en la metáfisis donde encontramos la mayor cantidad de células productoras de hueso genéticamente ya les venía diciendo tiene varias alteraciones genéticas que llevan a la producción de osteosarcomas como son las alteraciones en el P53 asociadas al IFRAUMENI la mutación en el género retinoblastoma la sobreexpresión del oncogesepos y el HR2 histológicamente tiene un una un reto grande para los patólogos porque el osteosarcoma se puede presentar como un osteosarcoma común que es esta imagen de acá un osteosarcoma donde encontramos es gran producción de matriz chondral entonces encontramos células indiferenciadas con células gigantes y gran producción que es el osteosarcoma común pero el osteosarcoma se puede presentar en todas estas presentaciones en todo este tipo de presentaciones histológicas tipos osteoblásticos chondroblásticos fibroblásticos asociados a células gigantes parecidos a osteoblastoma los epiteloides los parecidos a chondroblastomas los teleangentácicos hemorrágicos los de células pequeñas los chondromisoides y los asociados a plasmositomas entonces por ejemplo esta imagen donde es un chondrosartoma asociado a células gigantes sabemos gran cantidad de células gigantes con una gran cantidad de células fibrosas pero se trata de un osteosarcoma entonces el reto patológico para describir un osteosarcoma y ahí la importancia de que al patólogo no solamente se le mandan las imágenes sino se le manda la historia clínica y las imágenes radiológicas porque en el osteosarcoma hay un gran reto por su gran forma de aparición histológica tiene en cuanto a género es muy parecido 58% para hombres 42% para las mujeres con un pico de incidencia segundo década de la vida muy marcado donde nosotros debemos estar pendientes y con unas zonas de aparición de mayor predilección como son el fémur distal la tibia proximal y el húmero proximal la presentación clínica pues es una presentación clínica muy típica un dolor que aumenta en el tiempo un dolor en creciendo asociado a cambios radiográficos que puede llevar a limitación funcional inflamación derrame articular muchos cambios localizados en la radiografía que vamos a encontrar entonces una gran destrucción con márgenes difíciles de identificar apolillado donde uno no ve la zona la zona de diferenciación entre el tumor y el resto del hueso donde como les decía así como hay distintas imágenes distintas presentaciones histológicas también podemos tener distintas presentaciones radiológicas porque si podemos tener el osteosarcoma típico que es el que nos produce esta gran destrucción con producción de hueso alrededor pero podemos tener osteoblastomas osteosarcomas con producción de chondrocitos o chondrosarcomas que también nos pueden dar imágenes de este tipo como si tuvieran matriz cartilaginosa macroscópicamente acabamos a ver una gran lesión con producción de osteoide en su interior y lo otro que tenemos en cuenta en los osteosarcomas que no lo tiene o en los tumores malignos que no lo tienen los tumores veninos pues es la reacción perióstica que se produce por las lesiones malignas tratamiento de los osteosarcomas los osteosarcomas entonces son tumores que como dijimos la semana pasada se debe realizar adjuvancia o neoadjuvancia para el manejo de ellos existen varias líneas para realizar neoadjuvancia por ejemplo esta es una una flujograma de cómo se realiza la neoadjuvancia en el hospital Andy Anderson y básicamente lo que usamos es se hace quimioterapia recuerden que el osteosarcoma no responde a la radio entonces se hace quimioterapia y se puede hacer en esta en esta flujo grama lo hacen con su rubicínesis platino donde hacen cuatro ciclos previos a la cirugía recuerden que lo que buscamos con la neoadjuvancia o con la quimioterapia es disminuir las metástasis a distancia hacer algo de necrosis tumoral y disminuir la metástasis que se produzcan en la decisión del tumor entonces hacemos una adjuvancia miramos cuánto es el porcentaje de necrosis que tuvo si el porcentaje de necrosis es mayor al 90% se puede llevar a al retiro del tumor si es menor del 90% se da un nuevo ciclo y después se lleva al retiro del tumor y después del retiro del tumor se sigue haciendo quimioterapia les decía la vez pasada que existen unas terapias nuevas que se llaman las terapias target y como les mostré la formación de un osteosarcoma tiene múltiples líneas por donde se puede formar entonces puede ser por el P53 por el retinoblastoma además está asociada a la formación del RAN ligando hay varios genes asociados entonces lo que se ha buscado es atacar todas estas líneas para mirar si se puede disminuir el crecimiento del osteosarcoma entonces tenemos como terapias target estas tres sustancias grandes hay muchas más pero las que se vienen usando grandes son estas tres una que se llama MTTP que es un componente biológico que lo que hace es activar los monocitos y los macrófagos tratando de que hagan una respuesta local y acaben con las células tumorales el otro se llama el anti-GDO que es una terapia de anticuerpos monoclonales contra el GDO que es una proteína que se expresa de gran manera en el osteosarcoma y al atacar esa proteína pues lo que se busca es que haya un control del osteosarcoma y el denosumat que es un anticuerpo monoclonal RAN ligando que también está asociado en el osteosarcoma y lo que se busca entonces al atacar exactamente ese RAN ligando es que se disminuye el crecimiento del osteosarcoma eso es lo que llamamos terapias target las terapias target no son ayudancia no sirven para el tratamiento cuando lo que estamos pensando es un fin terapéutico o sea cuando estamos pensando en fin terapéutico un osteosarcoma al cual podemos salvar al que le vamos a hacer al que los oncólogos le van a hacer una excisión y le van a preservar la extremidad se debe hacer adjuvancia con quimioterapia las terapias target estarán encaminadas cuando se hace fin paliativo lo que buscamos es controlar el osteosarcoma para darle una calidad de vida al paciente mientras termina su vida el otro el otro tumor es el sarcoma de Iwi que es un tumor que por histología se hace por unas células que son redondas pequeñas azules son unas células de origen neuro ectodérmico que se pueden localizar en varios órganos en el cuerpo pueden producir tumores en pulmón tumores en gastrointestinales y tumores en hueso los tumores el tumor en hueso que producen es el sarcoma de Iwi entonces esos tumores se van a encontrar en la diáfisis porque estas células pequeñas redondas y azules se encuentran en la médula cuando se encuentran y es allí donde van a producir los tumores como genética encontramos dos dos cambios genéticos grandes uno es la traslocación del T11-22 que va a ser una fusión del EWS con el TL1 y la traslocación del T21-22 que hace una fusión del EWS con RG que son unas proteínas que se expresan en la formación del sarcoma de Iwi además igual que en el osteosarcoma hay una sobreexpresión del P53 histológicamente que vamos a ver eso vamos a ver células redondas pequeñas y azules en este los patólogos no tienen tanto problema ven células redondas pequeñas y azules y eso es un sarcoma de Iwi en cuanto a distribución por género una gran predilección por el género masculino sobre el género femenino también lo vemos con un pico de incidencia en la segunda década de la vida y sus sitios de mayor aparición van a ser la pelvis el fémur la tibia y la fibula y el húmero en el fémur hay una característica ya habíamos dicho que son tumores de predominancia diafisiario pero en el fémur se van a ubicar ahí metadiafisiarios proximales en el resto si los vamos a encontrar con un patrón muy diafisiario como tal radiológicamente entonces vemos lesiones líticas con una con un patrón apolillado con unas puede llegar a presentar ruptura de las corticales una reacción perióstica marcada vemos se pueden salir de su continente o sea de su espacio y alterar los tejidos blandos circundantes como lo vemos aquí en este en esta resonancia o como lo vemos aquí en esta resonancia de la pelvis en el aderón ilíaco donde ya no solamente está dentro el aderón sino que vemos tumor en todo en los tejidos blandos circundantes aquí esta imagen muy bonita para ver la reacción perióstica entonces macroscópicamente vemos el tumor y vemos el periósteo colocado en bulbos de cebolla tratando de contener el tumor dentro de su espacio y eso es lo que vemos radiográficamente entonces vemos una reacción perióstica en bulbos de cebolla con una imagen interna donde está tratando de mantener cuanto a la presentación clínica es un paciente que va a llegar por dolor una masa valable dolor también de gran tamaño que aumenta en el tiempo a medida que va aumentando la masa que puede llevar a limitación funcional y con cambios inflamatorios marcados cuando se sale del hueso tratamiento entonces el sarcoma de Irwin también se le puede hacer ni ayudancia con quimioterapia en este caso se puede usar bincristina o soroicina y fosfamida se usan ciclos antes de la escisión se realiza la quimioterapia si el tumor es resecable se lleva a cirugía y después de la cirugía se puede considerar realizar radioterapia el sarcoma de Irwin es un tumor que si responde a la radioterapia entonces podemos asociar como ayudancia la radioterapia podemos usar radioterapia pre también podemos usar radioterapia pre recuerde que el fin de la radioterapia y la quimioterapia tienen unos fines distintos la quimioterapia básicamente la usamos para hacer el control de las lesiones locales pero también las sistémicas también nos ayuda a controlar las lesiones que se hayan escapado como metástasis al pulmón u otros lugares la radioterapia tiene un fin más local lo que buscamos con la radioterapia es que cuando tenemos un tumor muy grande es tratar de atacar ese tumor localmente para disminuirlo de tamaño y que sea más pequeño a la hora de resecarlo entonces podemos usar quimioterapia antes de la cirugía y después de la cirugía claramente debemos seguir usando quimioterapia para acabar con esas células que pudieron haber quedado después de la recepción en sarcoma Ewing la quimioterapia se puede extender hasta por un año de quimioterapia la radioterapia entonces estará indicada en tumores con márgenes positivos y en esos tumores grandes que como les dije necesitamos disminuirlos de tamaño para hacerlos más resecables y terapia target en esos pacientes en los que ya no tenemos un fin terapéutico sino un fin paliativo tenemos dos sustancias grandes tenemos el ganitumat que es una sustancia que actúa sobre el factor de crecimiento de interleuquina 1 que está muy asociado al sarcoma de Ewing y tenemos este que se llama el YK4279 que actúa en esa unión de las proteínas CWS y FL1 que se produce por esta traslocación del T11-22 que son más del 90% de los sarcomas de Ewing entonces estas son las sustancias que se usarán en los pacientes donde tenemos un fin paliativo entonces estos son los tumores que podemos encontrar en niños y pues miren la cantidad nos hemos demorado dos sesiones para nombrar todos los tumores que podemos encontrar y que vemos pues que tenemos un gran número de lesiones veninas y solo dos malignas pero son dos malignas que pueden poner en compromiso la vida del paciente y que esas lesiones malignas fácilmente se pueden confundir con las lesiones veninas si se pueden confundir que es importante para nosotros que debemos hacer un diagnóstico temprano y debemos enviar a ese niño a una evaluación por el experto en tumores yo creo que siempre lo he dicho cada vez que he hablado de tumores nosotros no debemos tratar tumores los tumores pueden ser muy confusos hasta un osteocondroma que uno dice eso básica eso sí eso es un osteocondroma pero se te puede pasar a un condrosarcoma o puede ser un condrosarcoma de bajo grado y el manejo aunque puede ser parecido la observación debe ser distinta entonces el manejo de los tumores no debe ser hecho por nosotros cuál es nuestro papel hacer un diagnóstico y mandárselos a los ortopedistas o oncólogos recuerden que un mal diagnóstico compromete la vida del paciente y ese no es nuestro papel bueno eso era lo que traía para hoy bueno Roiman muchas gracias si ya la semana pasada habíamos dicho que se trataba de hacer una revisión donde queramos como con una visión no